Sí, Nico Domingo, bueno, una de las figuras del partido, Nico, qué manera de sufrir, ¿no? Sí, la verdad que hicimos una gran campaña, sufrimos pero valió la pena, así que después de haber ascendido y que Anfield vuelva a Primera División, lo devolvimos a una Copa Internacional y eso nos me pone muy feliz. ¿No era el partido que esperaban, así con tantas situaciones en contra de gol que creó Aldo Sivi? No, obviamente que no, no era lo que queríamos, pero había que clasificar, encontramos después el gol de Luka que trabajó mucho y le sirvió y bueno, logramos la clasificación. Objetivo logrado, vos en lo personal, gran partido y ahora, ¿te vas al fútbol mexicano? No sé, puede ser, hay posibilidades, así que ojalá que sea lo mejor. Bueno, gracias.